La constitución ha sido hecha a la medida del capital y que nos ha tenido en las circunstancias que fue hace 40 años. Señores, no se fíjense, la cambio nos la va a entregar, nos la vamos a entregar, nos la vamos a entregar. Queremos una constitución nueva, pero generar desde abajo. Pasaron muchos años, desde que he reflexionado, que arriba nos miraron como unos putos extraños. El tiempo ha pasado, mi mente evolucionada y la de todos los que piensan que nos tienen atados. Vivimos siempre redimidos, esperando la justicia que llega solo para sus amigos. Pero Chile entendió que con revolución haremos los cambios que quiere esta nación. Hoy no somos minoría, somos una masa que quiere derrocar su hipocresía. Hoy somos la mayoría y le gusta a quien le guste. Tenemos el poder. Tenemos el poder, ya lo perdieron. Y es que ambos que se enteren que no nos detenemos. Tenemos el poder y no existen excusas. Y ahora junten miedo que esta masa no es ilusa. Hoy por todos los caídos, por todos los que luchan y van de frente, sin partido. Hoy somos una legión y queremos cambios. No perdón. Hoy tenemos el poder, nada será en vano. Tenemos el poder, por todos sus engaños. Tenemos el poder, por años de injusticia. Tenemos el poder, no se acaba esta lucha. Tenemos el poder, por los niños y niñas. Tenemos el poder, por el futuro cabrón. Tenemos el poder, y volveremos más fuertes humanos rebeldes conscientes. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder. Hacemos un poco, nada será en vano. Será en vano, tenemos el poder, por todos sus engaños. Tenemos el poder, por años de injusticia. Tenemos el poder, no se acaba esta lucha. Tenemos el poder, por los niños y niñas. Tenemos el poder, por el futuro cabrón. Tenemos el poder, y volveremos más fuertes rebeldes conscientes. Tenemos el poder, y volveremos más fuertes rebeldes. 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 Gracias.